Sí, la verdad que sí, estoy contento con mi trabajo, yo creo que hice una buena vuelta, el Q1 y el Q2 fueron buenas vueltas para mí, y bueno, en un circuito tan difícil como lo es Singapur, esperaba hacer un poco más de diferencia, yo creo que hice todo lo que pude hoy, pero Force India fue un poco inalcanzable. Ibas por todos lados, ibas muy rápido y tocaba bastante el piso, ¿no? El coche, aquí hay muchos saltos. Sí, aquí hay mucho brinco, la barda está muy cerca, entonces es muy fácil cometer errores. Como lo vimos a Camuy, ¿no? Sí, lo que cometió Camuy, el error que cometió Camuy, le puede pasar a cualquiera en cualquier momento de la carrera, entonces va a ser una carrera bastante demandante. El tema también del desgaste de los neumáticos, aquí es muy importante, y tú eres un especialista en conservarlos. Bueno, esperemos que mañana podamos hacerlo bien, estoy muy confiado de que mañana entraré en los puntos, y bueno, esperemos que todo vaya bien. ¿Cómo te trae este horario, este cambio de horario? Porque te le despiertas a cualquier hora, te acuestas a cualquier hora, ayer a las 5 de la mañana te fuiste aquí. Sí, es extraño, ¿no? Dormir tan tarde, pero me gusta, me gusta levantarme tarde, no me gusta normalmente la mañana, entonces lo disfruto más. Bueno, suerte Checo y que vengan los puntos, ¿no? Sí, esperemos que sí, que mañana lleguen. Las últimas carreras han sido muy, con mucha mala suerte en las últimas 3, 4 carreras, pero la velocidad ha estado ahí, ha estado muy constante, y yo creo que si mantenemos el nivel vamos a estar muy bien.